Comenzamos con Carboclor, esta empresa más o menos una pyme porque tiene pocos empleados que se dedica ahora al almacenaje de tanques de determinados productos que después vamos a ver. En realidad pertenece al grupo ANCAP que lo dirigen directamente por la administradora ANCZOL. La Administración Nacional de Combustible Alcohol y Portland, que es ANCAP, es una persona jurídica que está en el estado uruguayo. El presente económico es el número 102 y el objeto de Carboclor es principalmente la producción y comercialización de productos químicos, petroquímicos y derivados del petróleo y para la provisión del servicio de puerto, almacenaje y logística. Para ampliar un poco, estos tanques a donde se almacena tienen una capacidad total de 45.000 metros cúbicos donde la capacidad de tanques para el gas licuado, la parte licuada, es de 1.600. Acá dice el material, aparte tiene una capacidad operativa para busques de 220 metros, además se dedica al servicio de, como se dice, de plazoleta fiscal para camiones y contenedores. Tiene un muelle donde hay almacenamiento, despacho de productos químicos, agro, industriales y combustible por líneas, camiones y barcasas y barcos, este hace a través de ese muelle. Ahora vemos un poco más todo esto. Entonces, vamos con los numeritos. El ejercicio 2021, que es el cierre del número 102 del año 2021. Cierra con un saldo deficitario de 42,4 millones, principalmente imputaron impuestos a las ganancias, 105 millones, principalmente, nuevamente redundando por quebrantos y otros impositivos deteriorados no reconocibles. Es decir, quebrantos es cuando la empresa da pérdida, un quebranto luego se recupera por impuestos. Bueno, fueron 50 y pico de millones que no fueron reconocibles. Ahora lo vemos en el balance. El cierre, en cambio, fueron reconocibles algunos quebrantos el año pasado y la ganancia fue de 115,8 millones. Bien, esto lo tenemos en la página 14, donde vemos primero las sumas y saldos, donde, bueno, la ganancia bruta hay una baja importante y después resultados antes de impuestos a las ganancias por ingresos financieros sigue siendo menor. Hay una baja en discontinuadas también, o sea, hay una diferencia a favor, pero lo que se refiere al impuesto a las ganancias es ser 48 millones más, digo, 52 millones de estos quebrantos, 52 millones, 52,7. Esto lo vemos en la página 62, donde tenemos el desglose de impuestos a las ganancias, donde además de un gravamen, bueno, además de la tasa, hay un gravamen negativo de 37 millones, en el desglose de impuestos relacionados con origen y reducción de diferencias temporarias, esto es entre los activos y pasivos financieros. Y bueno, esto da 105 millones contra 174 de un punto recuperado. La prueba o la explicación de esto, más allá de todo este desglose, que bueno, se aplica el 28, acá el 30 positivo, etcétera, etcétera. Además, efectos no reducibles de los gravables. Tenemos lo que dice, la sociedad ha proyectado resultados impositivos sobre diversas variables y en virtud de dicho análisis, ha reconocido una pérdida de desvalorización de estos quebrantos por 52,7 millones relacionadas a las existencias de lo que dijeron, con alta probabilidad de no ser utilizados. Por eso ya la declara como una pérdida. Bien, acá, bueno, acá es una especulación mía o que leí por ahí. Si bien es una especulación del controlador ANCAP, desarrolla el proyecto GARLE. El hidrógeno GARLE es un negocio para Argentina y para Uruguay también y utiliza, y Carboclor tiene un certificado para energías renovables, por lo menos hasta enero del 2022. Seguramente tal vez sea renovado o no, pero bueno, Carboclor forma parte de esto. Ahora vemos un poco qué es el hidrógeno GARLE. Se establecieron récords en el uso del muelle de la empresa como consecuencia del movimiento en barcazas de combustible para el primer semestre, ya que en ese momento se estiró una grúa hidráulica que es mucho más eficiente que la mecánica. O sea, esto como los autos de hidráulica tiene mayor flexibilidad para poder desplazarse y la mecánica es mucho más dura. Se cambia a 1.200 metros de calidad antigua para mantener los estándares de seguridad, es decir, que ya estaba muy corroída. Se incorporan nuevos clientes con productos oleicos. Esto tiene que ser potenciado en la agroalimentaria, que fue también el... Por otro lado, la química no tiene reactivación, pero bueno, esto es una novedad para compensar otra. Primero, lo del proyecto GARLE. ¿Qué es hidrógeno GARLE? El consenso en la necesidad de descarbonización, esto ya lo vemos. Los costos de producción de hidrógeno GARLE van bajando, van a bajar un 50% y van a bajar un 30% en el 2025. Desarrollo de renovables de gas para inventar el factor de utilización de electrolizadores. ¿Qué es eso? Continúa la baja de costos de energías renovables. Acá, bueno, esto da el precio. Una cosa acá es, se puede producir en varias puentes. O sea, tiene muelle, hay agua, entonces la energía eléctrica renovable a partir de fósiles con captura de carbono, hidrógeno azul, a partir de fósiles sin captura de carbono, hidrógeno gris. Entonces, el hidrógeno azul, que se hace por contaminables, ya que usa fósiles y usa carbono. Lo otro, que es menos contaminante, que es el hidrógeno gris. Y el verde se usa por el agua y la energía eléctrica renovable, ¿no? Entonces, se puede aprovechar el envuelto. Antes de desigualdad energética por unidad de peso, almacenable, transportable, indescalable, también todo puede ser. Este va a ser para esta empresa. Otra cosa, los ingresos de actividades continuadas dieron 800 millones. Esto es un decremento del 5,2% comparado con el acarreado del año pasado. Los costos sumaron 428 millones, una baja del 2,5, pero los costos bajaron menos que los que bajaron los ingresos, por lo que le vi, dada casi 8 puntos porcentuales menos que el año pasado. Los inventarios subieron a un 0,4. El año pasado bajaron un 1%, pero los inventarios en este caso son materiales y respuestas y respuestas. No hubo mucha diferencia. O sea, no hubo roturas, no hubo algo que implique mayor gasto. Es parecido. Bueno, acá tenemos los costos que bajaron. Por ende, la ganancia bruta fue 23 millones menos que el año pasado. En cuanto a los costos, no tampoco hubo, hubo menores compras que el año pasado. Bueno, acá lo de los inventarios es muy parecido un año al otro. No hay tanta diferencia. Hubo un pequeño aumento este año y el año pasado bajó un poquito. Pero bueno, también se hicieron renovación de los materiales como la grúa hidráulica. Seguimos. Las operaciones continuadas, producción propia y de venta de solventes, habló un positivo de 6 millones. Esto tiene que ver con ingresos financieros, es decir, porque hubo menor pérdida, hubo más depreciación del dólar. Entonces, hablo de depreciación porque la inflación le ganó al dólar oficial. Por ende, hubo una recuperación transitoria, ¿no? En los resultados financieros. El año pasado hubo un déficit, justamente por lo contrario, de 66 millones. El 76% de los ingresos fueron por alquilar de tanco, el 17% por servicio de moche y el resto distribuidos entre las tarifas de camiones y otros servicios. Bueno, en eso hablo del desglose de las actividades continuadas. Bueno, acá tenemos las continuadas. Como vemos en los resultados financieros que hay en la brecha de 92 millones, hace que el resultado sea positivo y el resultado negativo del año pasado. Seguimos. El desglose después lo menciono. El volumen de almacenaje total subió un 1% nada más. Hay sectores que aumentaron bastante y otros que bajaron bastante. En cuanto a los sectores de almacenaje, después ahora veremos también, los productos químicos nos muestran en el signo de la reactivación, donde es compensado por los angroindustriales y la incorporación de oleínas. O sea, hay una especie de químico que hace que se pueda almacenar este tipo de productos, oleínas vegetales y productos grasos. El GLP se mantuvo extraño, extraño, estable. El almacenaje del combustible bajó, haciendo que su capacidad subida se supere el 50%, es decir, el promedio de almacenaje no llegó al 50% en lo que fue en el momento de la reactivación y el promedio de ocupación total, por diferentes factores, bajó del 68% al 65%. En esto, si voy a ir a memoria. A ver, me equivoqué. Donde tenemos acá un poco lo que mencionamos, los productos químicos que usualmente manejaba la terminal se mantuvo con pocos movimientos y sin grandes signos de reactivación. Esta baja se vio compensada, en parte del año, por un mayor almacenaje de productos agroindustriales, donde se vieron avanzados movimientos exportadores de oleínas vegetales y productos grasos. En el segundo semestre se inició la reactivación del consumo de productos hostiles, lo que en el mercado nacional, bajando drásticamente la demanda de almacenaje en el terminal, ya que no se usaban los camiones por el hecho de la pandemia, ahora ya empezaron a usar y por ende, este tipo de almacenaje disminuye drásticamente. La capacidad ocupada del almacenaje GLG se mantuvo estable en el 74% de la capacidad disponible en unas operaciones de bombeos entre compañías y un flujo sostenido de carga de camiones permitieron incrementar levemente los ingresos en este sector. Bueno, el uso de muelle fue récord por la terminal, aumentando 30% del año anterior y 58% del 2019. La agrohidráulica hizo posible de esto, bueno, acá tres tanques se le aplica un nuevo tratamiento en base de resinas epóxicas a la superficie interna, aumentando la capacidad de almacenaje para atender justamente la industria de esta nueva oleica. Bueno, y acá el 76% de los ingresos se tuvieron alquilar del tanque, el 17% por servicio de muelle a buques y agencias marítimas y el resto por el fin de carga y descarga de los camiones y otros servicios, como si fuese un gran estacionamiento. Y esto se continuó focalizando esfuerzos en mantenimiento de los ingresos a la terminal y facilitando los productos como dije, químicos, oil, gas o petroliolás y agroindustriales a través de las olaicas. Bien, el gasto de operación, administración y comercialización se acumula 719 millones, es decir, un incremento del 2,2, el rubro, sueldos y jornales en todas las áreas en punto total de 2,92,5, hubo un aumento del poder adquisitivo del 9,2%, la dotación aumentó de 55 a 57 personas, otros ingresos y otros ingresos de operaciones continuadas dieron 8,6 millones, un 78% menos que el año pasado por ingresos de servicios varios, esto tiene que ver con la parte de laboratorio, más bien, que por eso como no está a la venta entonces queda todo lo que era laboratorio cuando se hacían los solventes para hacerlo como un servicio. Los cargos por provisiones descendieron un 77,2%. Bueno, en esto lo que vamos a ver son los costos, bueno, acá no hay mucho, o sea, en general los costos, los sueldos aumentaron más, en este caso 4 millones, operaciones comercialización, y administración de 58,62, es decir, le gana la inflación, ya que está aplicado el ajuste. En cuanto a lo que es otro servicio, como dijimos, los servicios que tienen que ver más bien con el laboratorio bajaron de 42 millones a 12,5, pero los cargos por provisiones, es decir, la utilización, el hecho de activar la provisión por un gasto en sí, pasó de 2,18,7 por juicios y cierre de planta, a 50 millones. Los resultados financieros arrojan un positivo de 69,8 millones, un 91% más que el año pasado, principalmente por mayor diferencia positiva en operaciones discontinuadas. Como dije, el asunto de los resultados financieros, cuando hay un pasivo y el estar en dólares, el dólar se deprecia más, esto fue, como dice, ventajoso para la empresa, es decir, los saldos de activos y pasivos financieros nos dan el 502,5, un 9,5% menos que el 2020. A ver si está este. La provisión de juicios y cierres plan, vamos a pausar. Bueno, volvemos. Los resultados financieros arrojan un positivo de 69,8 millones, un 91% más que el 2020, principalmente por mayor diferencia positiva en operaciones continuadas. El saldo de activos pasivos financieros dan 502,5 millones, un 9,5% menos que el 2020. Ahora vemos las provisión al juicio de cierre de planta suman 255 millones, bajan 30,5, esto quiere decir que se esperan menos gastos por el cierre de la planta hace más o menos cinco años, no, cuatro años y medio. El flujo de fondos da 559,7 millones, un 6,5% menos que el año pasado, menos que el año pasado, y el año pasado ha aumentado un 25% menos. Bien. Esto, tal vez un poco, vamos a ver lo siguiente. Lo que es resultado financiero es lo que tiene que ver con lo que dije en operaciones continuadas en referencia de 92 millones. El resultado de posición neta fue menor, pero los resultados financieros en operaciones continuadas fueron mayores. Esto es por los ingresos financieros, no hay un desglose sobre eso. En lo que es el balance entre activos y pasivos financieros, tenemos una baja, bueno, primero por cuentas comerciales a cobrar, que donde seis clientes tienen más del 60% de lo que acapara todo esto, o sea, de las ventas. Y, bueno, hay una baja también de flujo, como dijimos anteriormente, una pequeña baja de pasivo por cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar. Acá no, la empresa no se financia por la bolsa ni por obligaciones negociables, no tiene una medida de riesgo, no tiene una medida de riesgo, se financia convencionalmente. Lo que vemos de las provisiones, hay una baja de 3,66 millones. Esto se ve que, bueno, ya los saldos por juicios y cierres laborales, esto va bajando, ¿no? La provisión se aplica, esta provisión, se va pagando y, bueno, hay una baja en ese sentido, ¿no? Esto baja, se ha aplicado tanta guita y, bueno, etcétera. Después tenemos los saldos de flujo, donde, bueno, hay por efecto de conversión, ya que si tiene dólares y el dólar no levantó tanto como el año pasado, hay una baja, por más que había aumento, de 528 a 559. El año pasado había subido 120 millones en la tenencia de cash y otras, ¿no? De otras equivalentes. Bueno, espera concluir definitivamente el concurso preventivo en este 2022. Todavía no ha terminado, hay unos quebrantos que se tienen que ajustar. Continuar trabajando con flexibilidad para almacenaje y fraccionando los diferentes productos, como empezamos ahora con las oleicas y los productos grasos. Se tiene la intención de expandirse a otros mercados incorporando nuevos productos. Acá está la especulación de lo de hidrógeno verde y la sucesión con el TAP, que es su controladora, y tener los elementos para poder utilizarlos. Y después, bueno, la liquidez está muy buena. 3.500 a 3.77 es muy mucho. O sea, el activo es casi 4 veces más que el pasivo. El activo corriente es 4 veces más que el pasivo corriente. El patrimonio neto total es casi 3 veces más que el pasivo total. El valor del libro es 1.56. La cotización es 2.11. La capitalización bolsátil es 1.703 millones y la pérdida por acción fue de 0.04 pesos por acción. El seguro es un espacio característico en el país que quisiste otra cosa por el viajar, en su detalche, entre otros insectos y lasondays qubits. Y todo eso se